¡Oh! ¡Dice! Que vientos llenan abiertos a los palos de San Juan O se cree que un paisano fue ayer de la historia de San Juan O que no soplía las armas y hasta solo se derrar Y no hay fallecimiento de las mismas del mar Cuando sea un de obviar los perros y encierra la oración ¡Ay! ¡Temole los pesados de los pavos de San Juan! ¡O ese perro, el cartero, se convierte en la visión! ¡Jugón de los apropiadores! ¡Muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡El ritmo del chameño! ¡No, no sé! ¡Ay, mi querido! ¿Por qué vas a baterle amigo a Sergio Llora? ¡Eso! Los campos que inspiraron también los granjeridos y las calles de corriente desde grandes bajos formaron para crecer mis soluciones y el mundo entró a la presa de los valores ¡Veamos poco a la hora, junto a tu marco ya! ¡Quinto no frightening! ¡Y él no tiene que poder ¡Y él no tiene que poder! ¡Giiinha! ¡Y él no tiene que poder! ¡Sí, señor! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Bravísimos!